Hola que tal, bienvenidos de nuevo aquí en Urban Tecno, hoy os traigo un producto nuevo, un portátil, pero no un portátil cualquiera, no os equivoquéis, un portátil que se engloba dentro de un nicho que está creciendo muchísimo y que a día de hoy está en boca de prácticamente todo el mundo, como es el gaming. Y es que en este año 2017 vamos a apostar mucho por este tipo de productos y esperamos como siempre que nos deis vuestro feedback y nos digáis que os parecen este tipo de análisis. Empezamos si os parece con el HP Omen 17, un producto lanzado en 2016 y que se posiciona como la gama más alta de HP y de este mercado en general. Y es que en este tipo de portátiles, tanto fabricantes como usuarios, pedimos ciertas características especiales comparado con portátiles de gama media o de gama alta como los Ultrabook. Empezando por un diseño fuerte, potente, que destaque y nos haga sentir que estamos delante de una verdadera máquina para competir con cualquier jugador a lo largo y ancho del mundo. Este HP cuenta con un tamaño importante, que duda cabe, y no va a ser el mejor portátil para llevar de un lado a otro cada día. Su peso es considerable, dadas sus dimensiones, y ya sabemos que en este tipo de productos no se busca un producto delgado y elegante, y este HP Omen no lo es. Pero sí es interesante la tonalidad escogida, con un rojo que recubre cada tecla del teclado alfa numérico, que por supuesto podremos iluminar también de rojo, y que queda muy interesante y muy potente a la vista. Aunque echo de menos dos cosas. La primera, más colores, al estilo de la firma MSI o Chroma de Razer, y segundo, más niveles de brillo en este teclado, de más apagado a más intensos, y aquí HP no ha apostado demasiado fuerte. Con un acabado visual de fibra de carbono, aunque sus materiales son plástico, y un logo trasero que pese a no iluminar se queda realmente bien, este HP Omen 17 quizás no es el portátil que más sepa destacar por la estética gamer, todo se ha dicho. No os preocupéis, porque no os voy a hacer esperar más, y vamos a pasar directamente al punto principal de cualquier portátil gamer, como es su potencia interna. En primer lugar, nos encontramos con uno de los procesadores más potentes que conozco, como es el i7-6700HQ, acompañado de diferentes configuraciones entre 8 y 16 GB de memoria RAM, también con 1 TB de disco hard drive, y también con 256 GB de disco duro de estado sólido, cuya lectura y escritura han sido realmente buenas. Y la guinda del pastel, como no, la gráfica dedicada, una de las nuevas NVIDIA GTX de la serie 1000. En concreto este que hemos probado es la GTX 1070, pero también vamos a contar con una versión más asequible que es la 1060. Así que nada más, ¿queréis verlo directamente en funcionamiento? Bueno, vamos a ello. Empezamos con un título cuyo apartado visual es brutal, Mafia 3. En calidad óptima, por encima de calidad alta, bajar de los 56 FPS es prácticamente imposible, lo cual como podréis suponer es tener delante de nuestros ojos una experiencia impresionante, de lo mejor que he visto en el mundo gamer. Detalles, efectos de vídeo, desenfoque del fondo en tiempo real, lo que queramos. Esta gráfica va a poder con todo en este sentido. Seguimos con otro juego de especial interés, el curso pasado y cuyo apartado gráfico tampoco se queda atrás, Tomb Raider. Aquí la cosa se pone aún mejor y es que en calidad muy alta, la máxima posible, son cero las veces que he visto a esta bestia bajar de los 70 FPS, incluso con los movimientos y las cargas de escenario más potentes del juego. De nuevo, aquí el Omen 17 ni se despeina, de hecho quiere más. Far Cry Optimal, con un mínimo de 75 FPS en la calidad ultra. NBA 2K17, con una de las tasas de FPS más estable, que he visto en cualquier juego, incluso el Call of Duty Modern Infinity Warfare. La verdad es que queda demostrado que la gráfica 1070 deja en evidencia a la serie 900 del curso anterior y a día de hoy cualquier juego en su más alta calidad irá de maravilla. Esta GTX 1070 mueve todo, incluso tengo la sensación de que la GTX 1060 podría llegar a un nivel muy similar de conseguir 60 FPS en prácticamente todos los juegos, lo cual es prácticamente ideal. Importante sin duda también, como no, es el sistema de ventilación, que se encuentra en su parte izquierda y parte trasera y que nos permite que nuestras manos no sufran ningún tipo de aumento de temperatura. Y tampoco he notado nada extraño en la mesa donde está apoyado el ordenador, así que en este sentido todo bastante bien. En cuanto al ruido, otra medida muy importante, la medición que hemos podido realizar es de 45 decibelios en su nivel máximo, el cual no me ha parecido exagerado para las condiciones de exigencia de vídeo y de gráficos que ha tenido que soportar. Así que en este sentido también sin problemas. Hablamos de la pantalla y es que es uno de los puntos más importantes a la hora de jugar, a la hora de tener una experiencia más inmersiva. Aquí nos encontramos con una pantalla gigantesca de 17,3 pulgadas con resolución Full HD y un panel cuya tecnología la verdad es que me deja la sensación de ser una tecnología mate, de ser una pantalla que apenas refleja lo que tenemos alrededor con buenos colores, con buen ángulo de visión y sin duda creo que con una muy buena nitidez. Así que en este sentido también conseguimos una pantalla muy buena por parte de HP. Otro apartado muy importante a la hora de jugar, a la hora de estar todo el día pasando horas delante de juegos, es sin duda el teclado. Y aunque tendremos accesorios extra para poder incorporar a nuestro ordenador, vamos a pasar mucho tiempo creando estas teclas. En cuanto a las teclas, la verdad es que el tamaño es bueno, el recorrido entre ellas es bastante bueno también y en este sentido no me he encontrado ningún problema y la experiencia ha sido realmente buena. Por último, el touchpad y aunque es verdad que vamos a hacer uso de mucho del ratón, es importante tener un buen touchpad para trabajar. Por ejemplo, si alguno queréis trabajar, realmente cuenta con un tamaño bastante bueno, una superficie suave, tiene los gestos de Windows 10 incorporados, que la verdad es que es una verdadera delicia y en general creo que también es un muy buen trabajo de HP en este sentido. ¿Qué es una experiencia gaming sin un buen sonido? Nada. Aunque tendremos que hacer uso de auriculares si queremos tener la mejor experiencia posible, los altavoces de este HP dejan algo que desear y aunque sean de Banhan o Lufsen, ya no solo a nivel de potencia sino de calidad e inversión en el título, es algo que creo que solventaremos como digo con un dispositivo externo de audio. Pero no es el mejor audio portátil que he oído, eso tenerlo claro. Llegamos al final del vídeo con uno de los apartados más importantes como es su precio y como se ubica en este mercado frente a los rivales. Decir que vamos a poder encontrarlo por 1800€ en su versión que os comentaba de GTX, Nvidia GTX 1060 y alrededor de unos 2000-2100€ para la versión más potente que es la que hemos probado, la GTX 1070. En el mercado nos encontramos con fabricantes como Acer, con su gama Predator, aunque la nueva hornada todavía no está disponible en Amazon. También nos encontramos con Asus, con su familia ROG y por supuesto con MSI, con su familia Dominator, cuyos enlaces como siempre os dejo justo por aquí debajo para que accedáis a comprar el que más os guste y el que más os sirva en vuestro día a día. Pero básicamente os diré que este HP es una compra totalmente recomendada, a no ser que tengáis claro que su diseño, sus opciones de personalidad, de diseño y del teclado por ejemplo, no son suficientes. Yo creo que este HP sin duda es una muy buena compra y si podéis hacer ese esfuerzo extra por ir a por la GTX 1070, sin duda creo que el resultado va a ser envidiable. Así que nada, este ha sido el primer análisis de un portátil gaming en este canal en 2017. Como siempre espero que si os ha gustado me dejéis un like y ya que estáis por ahí debajo os comentéis todo lo que os ha parecido este tipo de vídeos, si queréis que hagamos más tipos de vídeos y con qué otros productos queréis que los comparemos y qué tipo de sugerencias nos podéis dar. Así que nada más, compártelo si te ha gustado, si hay alguien que esté buscando un portátil para trabajar o para jugar y pasar horas delante del ordenador jugando a los mejores juegos, pues compártelo para que pueda ver todas las características y todos los detalles de este HP Omen 17. Nada más, me despido por hoy como siempre, un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.